¡Suscríbete al canal! 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 Diyasi, que significa el camino de la fiesta, que es como todos nos acostumbramos en la cultura mazateca o diferentes culturas de los pueblos. ¡Ah, son festeros! ¡Festeros! Pues es que... Tapar eso me gustaba. Si no hacemos la fiesta, pues ¿quién lo va a hacer, no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con usted! Yo creo que sí merece cárcel, no veo la manera en la que usted se pueda zafar ahorita. A ver, ¿o cree que nos podamos llegar a algún tipo de acuerdo? ¡Claro, claro, claro! Yo le traigo algo muy bonito desde Oaxaca. No nos vaya a estar a querer dar dinero, señor. No, no, eso... Filogónio Naxin está queriendo cohecharnos. No, no, eso no es... Eso no nos acostumbramos allá en Oaxaca. Allá convivimos. Y para la convivencia sacamos la bebida tradicional de Oaxaca. ¡Ah, bueno, bueno! A ver, a ver, uno para... Creo que... Creo que sí podemos... A ver. Creo que podemos perder el expediente de Filogónio Naxin, gran pintor. Vamos a hacer caminar hacia allá, como si nada nos deja el cuadro. Se hace guaje. Adelante, Adel. Y camínalo. ¿Eh? Mire, mire. Ahí para que lo vean. Que no digan que no. Para que estamos de acuerdo con la ley. Estamos de acuerdo con la ley. Totalmente, mi Filogónio. Es más, yo también voy a andar pidiéndole a los españoles que se disculpen. Y eso que yo tengo la nacionalidad, ¿eh? Ah, mire. Es más, vayan aceptando una disculpa. Yo me disculpo. Si los demás no se disculpan, pues muy su pedo, ¿no? Ah, adelante. ¿Qué? Un aplauso para Filogónio. Qué bruto. Nos ganó con... Nos ganó ya ni modo con el arte y con este mezcalazo que nos estamos aventando. ¿En dónde rápido? ¿Cómo te localizamos, Filogónio? Como Filogónio Naxin en todas las redes sociales, como en Twitter, Instagram, Facebook. Y ahí localizan a Filogónio Naxin para que conozcan más el trabajo. Y muy diversa su obra, ¿eh? Sí, de todo tipo de las técnicas y para los que no les llega el arte, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Muy bien. Un aplauso. Ay, me voy a quemar. Perdón, perdón. Vámonos, pareja. ¿Cómo? Yo me llevo los mezcales. Con ríos. Usted como que se quedó abierta la puerta, don Filogónio. Sí, gracias, gracias. Así como que aquí no vio nada.